Bien, estamos en diálogo con la profesora y directora de la Escuela 534 de Colonia, California. Bueno, Marcela, ¿en qué consiste esta jornada hoy? Hola, buenos días, Luis. Esta jornada se llama de vinculación internivel. El objetivo de la jornada es que los alumnos de séptimo grado de las escuelas cuyos alumnos el año que viene van a ingresar a nuestra escuela puedan acercarse, puedan conocerla, puedan conocer a los compañeros que van a tener el año que viene, ver las actividades que estamos desarrollando en la escuela, en las distintas asignaturas, en los talleres, ver el vivero de la escuela, que es todo realizado por nuestros alumnos. Nosotros, al tener la orientación en ciencias naturales, básicamente, en tercero, cuarto y quinto, la mayoría de las materias son relacionadas a la biología y, a su vez, a la tarde tenemos el vivero, en los cuales los chicos trabajan en tres días en contraturno. Bueno, por lo que hemos visto, hay varios stands o muestras, ¿no?, aquí en el establecimiento. Sí, tenemos un stand de lengua y literatura donde trabajamos articuladamente con el instituto número 15, con los practicantes que han venido a nuestra escuela y se han sumado a esta jornada. Tenemos un stand de inglés para mostrarles, sobre todo a los chicos que están en séptimo y que recién empiezan con esta materia, darle también un pantallazo de lo que es la materia en sí. Tenemos la parte de artística, donde en esta escuela muchas horas que han quedado en disponibilidad, a la tarde damos talleres de percusión, de música y de plástica. Entonces, todas esas producciones se las estamos mostrando para que vean lo que han trabajado los chicos. Y también hay un stand de ciencias naturales que ahí, sobre todo los alumnos de quinto, están presentando hoy sus trabajos en la materia de orientación en contextos laborales. Son proyectos que arman en grupo, con salida laboral, como plantearse a lo mejor un pequeño emprendimiento que les permita tener un ingreso. Hay muy buenas producciones en cuanto a lo artístico y también lo que nos llamó la atención es el vivero que tiene la escuela. Sí, gracias a Dios están trabajando muy bien los chicos. El vivero, aprovecho la oportunidad para ofrecer, tenemos árboles, tenemos flores y tenemos plantas como condimentos para las comidas. Si alguno tiene interés y quiere tenerlo, que se acerque a la escuela o le pregunte a alguno de los profesores, que estamos vendiéndolo al que lo quiera. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la institución? ¿Cuántos van a ser los egresados este año? Actualmente la escuela tiene 124 alumnos. Tenemos una división de primero a quinto y los egresados este año son 13 alumnos. Ellos terminan con... ¿Cuál es la modalidad? La modalidad es ciencias naturales. Los chicos de quinto se reciben de bachiller en ciencias naturales. Perfecto. Marcela, ¿quedó algún otro detalle que quiera destacar, resaltar? No, agradecerles como siempre que hayan venido, que hayan compartido con nosotros. Esta jornada en un principio se iba a hacer en el día de ayer porque ayer justamente fue el cumpleaños de nuestra escuela. Cumplimos nueve años desde nuestra creación y, bueno, por motivos de que las escuelas primarias tenían un torneo, lo pasamos para el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Fue una producción de Gigacom.